El día que supe que estaba esperando a un bebé, me puse muy feliz. Llegó el momento en que ella naciera y decidimos ponerle como nombre a Andrea. Cuando estábamos esperando la llegada de Andrea, yo estaba muy ilusionada. Y cuando la vi en su cunerito, siempre se lo he dicho, ¿no? Para mí siempre Andrea va a ser mi negrita adorada. Desde chiquita siempre ha sido muy alegre, muy juguetona, traviesa, pero al mismo tiempo una niña muy responsable, inteligente, de la que estamos muy orgullosos. Hace las cosas sin pensar a veces, pero yo creo que ella va a llegar a donde ella quiere llegar. En la primaria, pues siempre tuvo las mejores calificaciones, de hecho estuvo en descorta, pero igual peleaba mucho con sus compañeras, porque querían decirle que era lo que tenía que hacer y ella no lo permitía, siempre defendiendo ella su punto de vista. Pero siempre al mismo tiempo muy estudiosa, muy responsable, con los mejores promedios siempre. Todo lo que ella se proponga lo va a alcanzar, porque es una niña muy constante, que tiene carácter, que tiene entusiasmo, y eso es bueno en ella. No se me va a olvidar el detalle, ¿no?, que me hizo, a pesar de que estaba bebé, fue creciendo, etapa por etapa, y en un cumpleaños mío, pues la verdad, eso no se me va a olvidar, que me vino y me bailó un hawaiano. Mi mamá yo creo que era la fan número uno de Andrea, le gustaba mucho irla a verla bailar, y Andrea le dedicaba los daños a su abuelita. El día que su abuelita falleció, para Andrea fue algo muy triste, incluso ella bajó de calificaciones, pero bueno, es algo que ella superó, y que ella sabe que, aunque su abuelita ya no está aquí con ella, desde el cielo la ve, y le aplaudí cada uno de sus trucos. Cuando éramos chiquitas, hacíamos, con mis primas, nos poníamos a jugar, y hacíamos novelas, luego ella y yo jugábamos a que éramos artistas, y que teníamos conciertos, y poníamos música de Ivonne y Beth, y nos poníamos a cantar. Bueno, ella practica el atletismo, le gusta mucho ese deporte, ha hecho muy buenos amigos, su entrenador es una persona muy linda con ella. Pues yo la felicito realmente, tanto a ella como a sus familiares, que han hecho el esfuerzo para que ella se mantenga aquí en este deporte. Y es muy padre estar en una grada viendo correr a tu hija, llegando a los primeros lugares, ganando medallas. Es mi ídolo, y estoy muy orgullosa de ella, y pues la quiero mucho. Fue la niña que nos faltó y todo, o sea, pues un bebecito aquí en los brazos y todo, pues la verdad es algo increíble, ¿no? Y me gustaría regresar a esos tiempos donde inventábamos juegos, nos reíamos, nos hacíamos costillas. Son muchas satisfacciones las que ella siempre nos da.